La Policía Nacional en este municipio la mañana de hoy logró la detención de este vehículo, cuyo conductor trasladaba en este un saco conteniendo una fuerte cantidad de moneda americana, la que era trasladada por el taxista Lester Ortez desde el puesto fronterizo Las Manos hacia la tierra de Alfareros, donde sería recibida por Milton Magdiel Figueroa. El señor, el muchacho que está aquí conmigo, el gordito. ¿Cuál te lo dio? El gordito. ¿De gorra? No, el otro. ¿Qué te dijeron? No, que viniera a hacer un viaje, que le trajería esa encomienda para acá. ¿De dónde hacia dónde? De ahí, de las manos para acá. Primero a Agostal y después me dijeron que acondé. ¿Hasta aquí era el destino tuyo? Sí. Figueroa fue capturado a bordo de un taxi con placas de Nueva Segovia, conducido por Sergio Rocha, también obrero del volante, quien manifiesta que a él le contrataron el viaje. Yo soy taxista. ¿Vos sos taxista? Sí, me llamaron para un viaje, yo creo que voy a saber qué es lo que traen ahí. ¿Cuál carro llevabas vos? La surta. ¿Taxista a dónde? A Agostal. ¿Ya lo conocías a él? Ya a veces me llamaba para hacer carreras normales en Agostal, nada que ver en esto. ¿El viaje de dónde hacia dónde lo ibas a llevar? Es que a mí me llamaron solo para ir a este lío, no sabía qué es lo que venía haciendo. ¿Sabes? Yo soy taxista, ando ganándome la vida, me llaman para un viaje, tengo a mis clientes, sin saber, mi hermano, comenzando el día. ¿Vos conocías vos de esos que llevaban ellos? No, nada que ver, vos sabes, el carro no es mío, ¿quién va a querer? Estoy joven y voy a meterme en agostado. El jefe de la institución del orden en nuestro departamento preliminarmente manifestó que este ilícito es producto del narcotráfico. Los tres sujetos fueron trasladados hacia el complejo policial Boribega para la ampliación de las investigaciones. Estas personas van a ser puestas a la orden del Ministerio Público en el término que se establece y posterior en su momento les diré cuánto fue el dinero incautado. Este dinero está vinculado a actividades de narcotráfico. ¿Cuántas personas hay retenidas en este momento? Tenemos tres personas, tenemos tres personas, dos vehículos, los tres son originarios de Ocotal, de Ocotal y bueno, vamos a ver en la investigación posterior el rumbo que llevaba, tenemos entendido que iba con destino hacia Managua, pero bueno, las personas y todo, el lugar donde vive todo eso. De aquí se desprendió todo un proceso de investigación para ampliar y profundizar. Peritos de Policía Nacional realizaron una inspección minuciosa del vehículo, al igual que de la maleta, para realizar un conteo exacto del dinero incautado en esta operación. Tenemos ocho paquetes dobles, dieciséis, dieciocho paquetes pequeños y dos fajos sueltos. Todavía no podemos precisar la cantidad porque vamos al conteo, ahora lo llevamos a una institución bancaria, contamos y determinamos cuánto exactamente es lo que se trasladaba. ¿Las denominaciones comisionadas mayores? Dia 20 es lo que vemos ahí, hay unos paquetes que van cerrados que todavía no puedo definir si son dia 20, pero ahí señalan dia 20 y otros señalan dia 10, vamos a ver, todavía la cosa continúa, estamos pendientes de la cantidad, del monto total de lo que se trasladaba. Ambos taxistas coincidieron en que quien nos contrató fue Magdiel Figueroa, originario de Ocotal en Nueva Segovia. En Condega les informó Lenin Muñoz. ¡Gracias!